Con el permiso de la mesa, buenas tardes, público que nos acompaña, medios de comunicación y a los que nos siguen en redes sociales. Compañeros diputados y compañeras diputadas, me permito compartirles que el día de hoy, 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, el cual tiene el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad, los desafíos a los que se enfrentan las niñas y los niños y los adolescentes que sufren de este padecimiento, así como tratar de que todos los niños del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados respecto a esta grave enfermedad. Dicho evento anual fue creado por la Organización Internacional del Cáncer Infantil, también conocido como CCI, el cual cuenta con una red formada de 177 organizaciones locales y nacionales de padres de niños con cáncer de 90 países en los cinco continentes. De igual manera, es preciso señalar que este día es muy importante para todos los ciudadanos quintanarroenses que se encuentran combatiendo esta enfermedad, ya que a través de la creación de este evento, se busca que todas las instancias, tanto públicas como privadas del sector salud, garanticen y den la mejor atención médica y psicológica a los niños y a las niñas que padecen esta enfermedad, así también como a sus familias. Por lo antes expuesto, es que como presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, me sumo al combate de esta grave enfermedad y me permito comunicarles que esta comisión se encuentra trabajando en proyectos integrales para el combate del cáncer infantil. Una niña y un niño que viven con amor, paz, educación y buena alimentación podrán disfrutar de una mejor calidad en su salud. Tenemos la obligación como sociedad de ofrecerles un mejor mundo. Es cuanto, diputada presidenta.